Música Ay, yo no sé para qué va a volver, si ya tengo que nadar y pasar, ya que de mi casa salto fiel, no me la vuelve a pasar, ya que de mi casa salto fiel, no me la vuelve a pasar, ya que de mi casa salto fiel. No me la vuelve a pasar, ya que de mi casa salto fiel.